Muy buenas noches, va a estar buenísimo esta cañón, hoy va a estar con nosotros Dala García. Dala García va a estar con nosotros, el hashtag de hoy va a ser Amigos Cañones, las veces que vayan utilizando Amigos Cañones, va a estar también Alexa Grasso, que es la segunda mexicana en ingresar a la UFC, y sí, hoy, 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 vamos a jugar Espacio en Blanco. Arrancamos, esto es esta cañón, venga, vámonos. Gracias, pues bueno, la acabamos de ver protagonizando Las Amazonas, tiene más de 25 telenovelas, películas y series, le ha ido verdaderamente increíble, directamente desde Colombia, o ya no sé en qué parte del mundo viva, está estrenando la serie Ruta 35 y la película Mala Copa, y está aquí con nosotros, Dala García, un aplauso para ella, por favor. Ay, gracias, me mando besos, Jordi Bello. ¡Cadita! ¿Me da? Siempre gusto. Doble beso. No, no sé, ¿cómo estás? Para ti, triple beso, mi amor. Bien, bien. ¿Cómo estás? Pues bien, feliz regresando de unas vacaciones, así bien a gusto. Ay, qué rico, ¿a dónde fuiste o qué? Fui un poco a conocer, yo soy muy de aventura y de conocer lugares nuevos, estuve, bueno, obviamente primero pasé obligadamente, mi familia vive en Miami, entonces estuve aquí en Miami, y estuve, estoy conociendo en Europa, no conocí, estuve en Estocolmo, que me parece un tesoro de ciudad. ¡Guau, qué lindo! O sea, ¿no conocías Europa? Sí conocí Europa, pero esas ciudades no las conocía, o sea, no conocía Ginebra, no conocía Estocolmo, estuve en Virca, que es como la primera ciudad vikinga que ha existido en el mundo. ¡Qué padre! La verdad me encanta la cultura, entonces estuvo, es un viaje así como muy intrépido, muy padre. Entonces te gusta investigar, ¿con quién te fuiste? Me fui con mi pareja, así ya. ¿Con tu pareja? Ya con mi pareja, ¿no? ¿Llevas mucho tiempo o no? Sí, ya llevamos, ya llevamos bastante, sí, claro. O sea, más de dos años, tres, cuatro, cinco. Sí, más de dos años. O sea, ya es muy serio el asunto. Pues sí, oye, o sea, adiós, ¿no? Claro. Está tan dura, chicas, está tan difícil conseguir a alguien. Mira, todos me dicen que sí. Claro. Es verdad, o sea, está cañón, porque de verdad siento que es difícil compaginar con alguien cómo está el mundo, todo pasa tan rápido. Hay tantos intereses en la individualidad, ¿no? En estar felices nosotros y tal vez olvidamos un poco otros aspectos, como la pareja. Y luego pasa el tiempo y dices, chin, no he encontrado la persona correcta para mí. Así que creo que es una fortuna. Qué bueno. Y que así siga siendo, ¿no? Claro. Y que así siga siendo, ¿no? No se sabe. Oye, mira, pues primero bienvenida, me encanta. Gracias, señor. Porque nos llegaste platicando un poco del viaje y todo este asunto. Y ya que tocaste el tema del amor y todo, pues digo, te hemos visto, algo que le quiero decir a la gente es que para mucha gente, Dana, pues la empezamos a conocer recientemente en México, ¿no? No tan recientemente, pero la carrera que tienes es impactante. O sea, más de 25 telenovelas, series, cine, ¿llegas trabajando desde qué? ¿Desde los cuatro años? Yo llegué a México siendo una niña y siempre ha sido mi caso. O sea, yo era menor de edad. O sea, cuando llegué a vivir. Entonces, ya me te vio... Cuando no era legal. Ah, sí. Ah, espérame. Sé que te pasan cosas muy divertidas, como aquí les decimos osos, ridículos, o cosas sencillas que de repente nos dan pena. Y también depende de cómo se ríe uno de ellos. Primero, me estaba leyendo de que te pusiste un traje de color piel. A ver, cuéntame eso. Me vas a hacer avergonzada y boner rojero, por favor. Hay necesidad. Una mujer como tú no se puede avergonzar con esa carrera y con esa labia tú no se puede avergonzar. Y las amazonas. Ay, no, es que qué romántico. Es que te se dan unos besos tan lindos con Andrés Palacios que, ¿por qué no? Hacemos algo en una laguna o no sé qué era. Y bueno, entonces, desnudo si yo no, espérame, pues no tan desnuda, ¿no? De preferencia. Entonces, me pusieron... ¿Cómo es no tan desnuda? Pues yo prefiero ponerme como un traje o algo que sea color carne, que tape lo estrictamente necesario. ¿Como un payasito o un leotardo? Pues a veces es chorcito y topsito. Ah, ok. Para que se te vea esta parte de la piel. A veces te pegan así simplemente unas maripositas, pero en agua, pues eso, pues todos sabemos que no queda en agua. Entonces, yo preferí ponerme como una tipo fajita que ahí tenían ahí, este de chorcito y hasta aquí. Y ya, pues... ¿O sea, arriba y abajo o compleja? Es como un estraple. No, no tiene, no se ve de arriba, pero y ahí va a estar. Y como vas en el agua, pues no se ve. Entonces, yo no, claro que sí, me pongo pues la cosa. Entonces, cada cámara subacuática, las piernas se enredan, se besan, se no sé qué. Y entonces yo, bueno, ya mojada así, o sea, mojada como pato, llego al camper y me voy a quitar esta cosa color carne y yo empiezo a dar de grito a esta marija, no me asistiré. Y me traumé porque, ¿cómo ven que las fajas tienen un hueco de aquí a acá? ¿Cómo? ¿Se trae su noyo aquí atrás? Las mujeres saben que... ¿Verdad que sí? ¿Ustedes creen que yo sabía que las fajas, esta faja, no me recordaba, trae todo un hueco para que las mujeres que la usan, pues puedan ir al baño o lo que sea? Pues, ¿por qué no? ¿Pero tú traías hueco sin calzones, sin nada, nada? Espérame, traía chón, color carne. O sea, asterisco al aire. Ay, no, por favor, traía, traía chón, mírame, me estoy haciendo sonrojar, oye, espérame. No, 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 pues yo no fui, tú fuiste la que te lo pusiste, o sea, yo nada más estoy escuchando. Traía chón, color carne. Lo bueno es que yo le preguntaba, dirías, ¿tú te diste cuenta? Y me dijo, no, yo no me diste cuenta, o sea, no se vio, pero había cámaras. Claro, y con seis cámaras, es imposible, casi que una cámara subacuática. Con seis cámaras subacuática, y era la toma así, enredándolas, y dije, no, no, por favor, yo le, o sea, le hablé al producto, le dije, por favor, mira, nada más te pido que lo cheques, pero era, o sea, fue, te lo juro, yo brincaba en la cabeza y nada más decía, qué oso, o sea, qué oso, no solamente me van a ver aquí, me van a ver Televisión Nacional y Mundial. ¿Y viste las escenas después o no? No, yo no. Ya ni las quisiste ver. El editor es tan lindo conmigo que yo, yo agradezco que conserves ese secreto, porque no sé qué hizo, o sea, no se vio, en la edición no se vio. ¿Qué es lo más que te has desnudado para una escena, en toda tu carrera? ¿Has estado completamente desnuda con alguien haciendo una escena? No. O sea, siempre te cuidas algo. Siempre, o sea, mínimo he tenido un chono o algo, siempre. Sí, siempre, o sea, en ese sentido la telenovela es un poquito más fresa. En cine ya nos pillan cosas un poco más extremas. ¿Y estás dispuesta a hacerlo? Pero depende del plano. He hecho muchas cosas, lo que pasa es que a veces te dicen, ¿sabes qué? No se justifica tanto, o sea, sí te desnuda, pero no se ve. O estás desnuda, pero te tapan de alguna manera, entonces solamente se ve silueta o se ve del lado, o sea, nunca de frente. ¿Y en tu vida íntima eres también muy penosa? Este, me he vuelto más liberada con el tiempo, pero sí, soy más bien tímidona, soy del equipo del... ¿Eres del equipo de la luz apagada? Soy del equipo de ir a la alberca, sí. Órale, ahora que quédate. O sea, no llega así, así... No, no, ya quisiera tener esta... No, yo soy más bien tímida. ¿Eres tímida? Sí, eso se hereda, yo creo, porque mi mamá es igual. ¿Tuviste alguna vez alguna broca con un novio, así, más chavitos, no? Que el novio estuviera así, pues ya sabes que hay unos que son más manos largas que otros. Y que tú fueras como, no, no, espérame. ¿Sabes cómo se llama eso en Colombia? Y no sé si lo puedo decir aquí. Sí, aquí le puedes decir lo que sea. Se llama maniculiteteo. ¿Maniculiteteo? Sí. ¿Tuviste algún problema con algún novio en medio del maniculiteteo? Que le dijeras, porque hay gente que es más penosa que otra. Le dijeras, no, permíteme, ahorita no. Ahí te va. Mi primer beso fue en televisión. No. Sí, con Galleker, me lo dio Galleker. Mi primer beso me lo dio Galleker. En una serie de época que hicimos juntos. Decía no sé cómo leer eso, si estuvo bien o estuvo mal. Espérame, ahí voy con el tema. Después de lo del beso, yo la verdad quedé muy traumada, tengo que decirlo. O sea, no por él, sino porque era una niña en una escena, yo no sabía qué morir la onda y de pronto... Pero no era de lengua, ¿sí? Sí, yo no sabía ni que eso era de lengua. O sea, yo, imagínate, tenía 14, 15 años. No, bueno. Y yo así de, nunca más. O sea, ya luego cuando me invitaban a salir, me pasaba lo que tú decías, eso que estás en el cine. Y yo, mira, yo con las manos así, que no me agarre la mano. Que no me agarre la mano porque voy a tener que decirle que me las vuelva. A ver, ¿cómo te podías decirle que era el galán que estaba saliendo? Porque, aparte, los hombres son muy chistes porque van con el dedito así, ¿no? Así. A ver si llegan acá, ¿no? Entonces yo estaba así de... Así de... Yo ponía la mano así y tú inmediatamente te ibas para acá. Así de... Y si yo hacía esto, por ejemplo, y era, oye, ¿te está gustando la peli? Te ibas haciendo. Yo sí, yo era así de, sí. Ya como se han quedado... No falta el güey que ya es de... Espérate. No, porque cuando terminas así tanto, como tan ahí, como calienta cosita. Pero sí es así de... Y yo, la verdad, siempre hasta los 18 años, que ya como que tuve mi primer novio ya oficial, mi primer novio, pues dije, no, pues ya me fui liberando, pero me costó mucho. Y fue gracias al beso de Gai. Y no es por ti, mi amor, Gai. Yo te quiero mucho. Era muy chiquita. Sí. El primer faje no me quiero ni imaginar, ¿no? El primer faje fue en la misma escena. No, ¿con qué? Hay niveles. ¿Cómo crees? ¿Pero cuántos años tenía Gai? O sea, Gai tenía ya como... Gai tiene 19. Gai tiene 19. No, Gai tenía... Oye, tenía... Tenía 15 años. Iba a cumplir 15, tenía 14. No, no, yo era una niñita, o sea... ¿Y ahí fue el primer faje? Aparte, claro, era vestido de época de esos que es aquí descubierto, entonces está tosto al aire así. Y él empezaba a besarme así, ta, 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 y yo así de... ¿Sí besan las boobies en las escenas o no? Pues en esa escena sí me besaban. Y yo era una niña. No, es que con las cámaras, es que... O sea, pensemos en serio, todo el mundo piensa en su primera vez que estuviste ya más romántico con alguien. Pues claro que es difícil. Ahora hay gente con cámaras y estoy tan chiquita y con alguien ya más grande posible. No, no, no. Y también cuando no conoces, ¿a qué viene? O sea, porque cuando tú ya conoces, o sea, como que lo dominas. Pero cuando yo nunca en mi vida me habían agarrado una mano... Traumático la primera vez. Un trauma. O sea, ¿qué pasa con la televisión que me está traumando? Oye, ¿y recuerdas el momento cuando después, ya años después, fuiste tú la que le dijiste a un chavo, ven para acá, papacito. O sea, ya, ya, a ver si ya estoy más grande, ya pasó... ¿Pero en escena o fuera de escena? No, no, fuera de escena. No, no en escena. En escena no estás trabajando. Sí, no, por eso me pregunto. ¿Te acuerdas el momento que dijiste, no, este chico no se avienta y ahora sí yo me voy a aventar con todo? No, yo en ese sentido he sido más del pro de... ¿De qué él? De que den su... De que hagan la luchita. O sea, sí. Sí, porque finalmente el hombre, o sea, honestamente, cualquier cosa que tenga falda, ahí sí que interesante, ¿no? Yo siempre he pensado que si alguien te quiere, pues que de verdad sea un interés real, ¿no? Y no porque le hiciste así. Si un chavo... Si no tiene un interés real. Si un chico... Ahorita tienes pareja y llevas mucho tiempo con ella, pero si un chico decente, educado, te invita a salir bien, con buenas intenciones, ¿cuánto tiempo se tardaría en darte un beso? O sea, hoy. Digamos que hoy terminas con tu galán y te invita a salir un chavo buena onda, normal. ¿Cuánto tiempo, si fuera yo, cuánto tiempo me tardaría en robarte un beso? Pero es que para eso no hay manual. Pero depende del chico, depende del momento. Pero un aproximado, porque por lo que veo, el primer día no. Yo hay gente con la que he salido y la primera vez nos hemos dado un beso, la primera noche. No, depende, sí puede pasar. Podría ser. Es que sí puede pasar, pero es como que depende, pero en general yo soy más como de conocer la persona, como de por qué, porque yo sí me tomo en serio las relaciones de pareja. O sea, a mí los affairs así como flojera. O sea, además llevo, de verdad, yo he trabajado tanto en televisión con tantos galanes, guapos, interesantes, chalala, que ya como que te descreste así el primer día. Ya eso no, o sea, no. No, ya el bíceps, el tríceps. O sea, yo hice el piloto de Cuna de Lobos con William Levy, hice con Sebastián Rulli un gancho al corazón. O sea, como que ya, o sea, ya de todas, todas las otros actores maravillosos con los que he trabajado, pues ya buscas otra cosa, ¿no? No solamente es el encanto del momento. Nos vamos a ir a un corte, pero nada más te quiero preguntar, entonces, ¿qué te conquista de un hombre? Si ya tienes a William Levy. Que me hagan reír. Que te hagan reír. Sí. ¿A quién no? Que me hagan reír. La primera, pero la primera cita siempre como que esperas a conocer más. Y que sea un caballero, porque cuando tú ves que él no va a dar el primer paso, a lo mejor y si te avientas, ¿verdad? Cuando lo ves que está así como que es respetuoso y tal, dices, no, este sí, este sí. ¿Cómo dijiste la palabra colombiana? Culichiqui. No, oye, por favor, me van a vetar. Maniculite, teo. Maniculite, teo, pero ¿qué me dice? Maniculite, teo, cabrón, me dice. No, caray. Oye, cuéntame nada más rápidamente, por favor. Después te digo otras para que ya las tengas. Bueno, ahorita vamos a platicar, ahorita vamos a platicar también de la serie, vamos a platicar de la peli, vamos a platicar de todo. Oye, estoy encantado de que estés aquí. Y qué rico platicar contigo. Vamos, rápido, no le cambien, por favor, que está Ana García, regresamos. Muchas gracias a las personas que las se dan.